Hoy les mostraré cómo ser invisibles en Brookhaven. Les enseñaré de dos formas diferentes. La primera de una forma gratis y la segunda con Robux. Bueno, para ser invisibles aquí en Brookhaven, ejemplo, quieren jugar a las escondidas. Y dicen, no, para que no me encuentre nunca, nunca. Lo que tienen que hacer es, ya que estemos chiquitos, usar el emote de Horp, de herido. Ok, ya que estemos aquí botados, irnos aquí al editor de Avatar y elegir nuestro monito, aquí donde sale nuestra foto. Y le tenemos a ir aquí. Una, dos, tres. ¡Ah! ¿Pero sé dónde estoy? Estamos aquí abajo. Como que la cámara se bugea, miren. Estoy ahí abajo. Estoy pegada aquí, como cucaracha. Aquí, 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 aquí. Lo hice en esta casa. Para que vieran más o menos cómo funciona el truco. Seguimos chiquitos otra vez. Nos botamos. Y nos ponemos nuestra misma ropa. ¡Bruh! ¡Qué! Unos momentos después. ¡Ahí está! Y esta es la forma gratis para hacerlos invisibles ahora. De la forma con Robux. ¡Ah! Cacho izquierdo. Cacho derecho. Para conseguir un avatar que sea invisible en cualquier momento en Brookhaven, lo que tenemos que hacer... Buscar en personajes... No, mis brothers. Este. El de los gnomos. ¡¿Cuatrocientos?! ¡Me va a volver pobre! ¡No me importa! Este. Lo compramos. Este. Mi. Es este. El cara de pescado. Este, 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 este. Este pescador. Lo compramos. ¡Ay, qué caro, mis monos! Yo creí que estaba más barato, según yo. ¡Y esto! ¡Está bien caro! Ahora, tenemos que buscar una... ¡Apérense! ¡Quiero este! Tenemos que buscar el Black Dress. Este mero. El de quinceañera. Classic Cow Sweet. Y este mero. Creo que este yo ya lo tengo. Por cuando fui vaca de chera. Este ya lo tengo. Pero si lo quieren buscar, lo encuentran como Black Cow Sweet. Vamos a usar el torso del pescado de Nick. ¡Ah! ¡Roberto! Vamos a usar el torso de Robaxto. Ya que tengamos el torso de Robaxto. Y nos ponemos el brazo derecho de Robaxto. Y el brazo derecho e izquierdo de Robaxto. Vamos a usar las piernas de los gnomos. Que es esta. Y esta. Me veo bien chiquita. Ahora, lo que haremos. Hay que usar el traje de la vaca. Y nos ponemos el vestido. ¡Wow! Y miren, 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 miren. Ya somos invisibles. Ya... ¡Ah! Solo me falta la headless. Pero soy pobre, entonces... Esto nos funciona bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es quitarnos el cabello. Vámonos a Brookhaven para probarlo. No, yo creo que no es necesario que compren la animación. Porque está aquí en Brookhaven. Todo del mago. Todo. 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 Y ahora, al caminar, solo nos va a ver la cabeza flotante. Si quiere jugar a las escondidas. ¡Ah! Miren, miren. Me vestiré del color del concreto. Creo que es este color. Y me quito la cara. ¡Oh! 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 Nos ponemos... ¿La caja? Es que la caja es la mejor opción. Podría ser la tele también. Y ponerme así, ¿no? De que hay tele. Aquí así. Se ve un poco raro. Porque no puedo encajar bien en la mesita. Algunos centímetros más tarde. ¡Oh! A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué es esa cosa? Cara pensativa. ¡Ah! ¡Tras cosas! Sí, 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 sí. Es mi oportunidad. ¡Oh! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Aquí. ¡Oh! ¡No me vio! ¡No me vio! Vamos a ponerlo en el color de la pared. ¿Este? Nah. ¿Este? Nah. Nah, nah. No hay un color igual. ¡No! ¡Me vaneó! ¡No! ¡Mi traje! ¡Tranquil! Vamos para allá. Acá hay gente. Vamos a ver si el truco funciona. Muy funciona. ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Está sufriendo! ¡No! ¡Le sacó una pistola! ¡No! ¡Le sacó la pistola! ¡Pipiu! ¡Le disparó! ¡Uy! ¡Las vacas se enojan! ¡Qué puede ser vuestro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No, ¿dónde cayó? Lo aviento súper lejos, miren Espérate, niño sin pa... ¿Qué me dijiste? ¡Teñido! ¡Teñido! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, hijo Ven acá Mira, 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 ni me alcanza No, se agarraron entre ellos No, nunca me van a agarrar Porque este hack es súper genial Arranca, arranca Desapare, no me veo en el carro Si me pongo del mismo color No me veo nada Les recomiendo este hack 100% Porque aparte de que pueden Trollear a las personas Aquí en Brookhaven Se pueden vestir como objetos Sí está un poco cariñoso el truco Pero también pueden hacer el que les enseñé al principio Y bueno chicos, si quieren más tips o trucos aquí en Brookhaven Díganme en los comentarios Soy Saoli Y nos vemos en un próximo video Whoop, whoop, whoop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!